Ir con tu flaca al cine es una de las cosas más graciosas que puede existir en el mundo. A mí me encanta, por ejemplo, porque ya desde el camino, ya en el carro, ya te estás mechando, ¿no? Ya desde ahí ya te estás mechando. Amor, este... ¿Qué película quiere ver, ah? Y ella responde No sé, me da igual. No sé, me da igual. Significa sí sé. Lo tengo clarísimo. Pero quiero ver si tú, insensible, que tienes una relación conmigo de dos años, quieres ir a ver la misma película. Entonces, ¿por qué las chicas quieren ir a ver una comedia romántica? Por el protagonista. Ya sea Giurán, ya sea Leonardo DiCaprio, quien sea, ¿no? La flaca siempre va a decir antes de entrar a la película ¡Ay, lágrimas del corazón! ¡Con Leonardo DiCaprio! ¡Qué guapo! ¡Qué churro! ¡Qué inteligente! Y ahí viene la respuesta de todo macho latino que se respeta y que no se deja pisar por ningún actor hollywoodense. ¡No, papá, mí, qué cabrazo ese... ¡Qué cabrazo!